Cruising Cruising, práctica sexual consistente en realizar la cópula con desconocidos en lugares como bosques o descampados, principalmente practicado por varones. Algunos emiten ruidos similares a los animales para delatar su posición y atraer a los interesados en el intercambio. ¿Te crees que estás solito en este mundo? ¿Que nadie puede sofocar tu ardor? Mas en los bosques hay hombres ocultos deseando recibir todo tu amor. Se esconden tras higueras y tras chiopos, aguardan en cuclillas su ocasión. Si apartas con cariño a algún mato, hallarás agazapado a un maricón. ¿Has oído a un guía odiarle a la luna azul o a un bujarra en soledad gruñir? Su redondo ilusionado en la montaña. Y maricas tras un seto descubrir. Maricones tras un seto descubrir. Sigamos este rastro de condones, de infinita cromácida y sabor. El bosque está repleto de señores, ofreciendo dolmullad en su esplendor. Y murtientas en la noche vas palpando, como quien busca setas y ya lo ves. Unos dicen que dan y otros reciben. Es un ciclo sin final que eterno es. Habrá un marica en el normal, si no vas a ver, nunca lo sabrás. Y no oirás a un guía odiarle a la luna azul o a un julapa ofreciendo su piel. No hurcarás ilusionado en la montaña. Y maricas tras un seto descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es lefa para ti. No haricones en un seto descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!